Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo.